Nos encontramos en una bella población perteneciente también a los altos de Jalisco llamada Ayotlán, Jalisco. Déjenme decirle que aquí una de las fiestas más arraigadas y tradicionales son las fiestas del caracol que cada vez están más cerca. Ya están cada vez más cerca las afamadas a nivel regional fiestas del caracol en Ayotlán, Jalisco, las cuales cuentan con dos desfiles, el inaugural y el cierre, en el que podemos ver cómo nos comparten a través de él sus tradiciones y cultura, donde también participan algunos contingentes de toda la región que también nutren de nuestras culturas estos grandes desfiles, que por lo regular duran más de cuatro horas. Este tipo es igual, hacer la invitación a todas las personas que gusten acompañarnos el próximo domingo 6 de agosto, que es el primer paseo, muy tradicional, muy conocido, el año pasado tuvimos una gran afluencia de personas, fue un evento masivo, que ya teníamos un par de años que por pandemia no se realizaba, hubo una buena respuesta de toda la ciudad en general, este año queremos mejorar, queremos pues ahora sí que recibir a toda la gente que el año nos pudo acompañar y pues darle para adelante estos eventos que aquí en nuestra cabecera es tradición de cada año, una tradición ya de muchísimos años y pues decirles que todo el mundo es bienvenido. En este año tendrán algunas sorpresas que incorporarán en sus desfiles como la celebración en la plaza principal y cierre. Pues tenemos lo que es la participación de charros, de caballerangos, de bandas, de carros alegóricos, obviamente algunas danzas participantes, pero sin olvidar que el cierre es el famosísimo cañón, una tradición que viene desde la época cristera, si lo queremos nombrar así por la historia del propio cañón, y pues en realidad es una fiesta pues de todas y de todos, o sea al final de cuentas así como sorpresas, los esperamos aquí para que ustedes sean testigos de, pues mira rompimos récord el año pasado, en el segundo paseo duró más de cuatro horas el contingente, o sea entre participación te digo de danzas o intercambios culturales, yo agradezco mucho a los municipios vecinos, uno de ellos a Totonilco, de Goyado, La Barca, que se suman, municipio de La Piedad se ha sumado con nosotros, Tonalá con la danza de los tastuanes, entonces tenemos contingentes de todo y para todo, entonces así como decirte un número, ni te puedo decir porque en realidad es invitar a la gente que quiera sumarse, la fiesta es de todos. También en este día principal de celebración es conocido por el tradicional paseo de Dede Campo, en el cerrito llamado El Caracol, donde se congregan miles de visitantes llevando a cabo comidas con convivio, acompañados de música y admirando desde ahí la considerada corrida de toros más grande del mundo. Lo comentaba un amigo de por aquí que es la plaza de toros más grande de toda Latinoamérica, que es acá El Caracol, pues nace a raíz de eso, al igual que los primeros paseos, el tradicional cañonazo, todo ese tipo de tradiciones que se vienen aquí dando en el pueblo. Esta celebración se dio inicio de los tiempos de los hacendados, quienes ofrecían a sus trabajadores un día de campo y disfrutaban de suertes taurinas ya acercándose el mes de agosto, y las cuales han trascendido hasta nuestras fechas y dan sentido a las fiestas del caracol como ahora las conocemos. A los datos que nos han hecho saber o a lo que conozco, se dice que era por los hacendados y por las cosechas, se reunían el último lunes de agosto en lo que era El Caracol, y esta fiesta cada vez se fue siendo más y más grande en motivo de la celebración de la cosecha principalmente. Las fiestas son del tradicional día de campo, el día de campo siempre es el último lunes de agosto, o sea 25, 26 la fecha que sea, y viene por una cuestión de los hacendados, o la historia es esta, que los hacendados habían decidido, se juntaron los que habían y dijeron, bueno, este día o el último lunes nos vamos al Cerro del Caracol y comemos. ¿Qué se acostumbraba en el día de campo? Comer mole, el tradicional mole. Ya ahora con las costumbres o las tradiciones cambiaron un poquito, carnita asada, que andamos vaqueros, las botas, el sombrero, pero en realidad la esencia ahí está, que el último domingo en el Cerro del Caracol es familiar y es de toda la gente. Estamos emocionados hasta tu servidor, porque pues el año pasado fue algo muy bonito, algo muy tradicional y principalmente muy tranquilo, y este año pues esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos y decirles que pues Ayotlán es su casa, y pues aquí lo estamos esperando. Un gran legado de cultura, tradición y magia taurina. Pues ya lo sabe, están invitadísimos todos muy cercanas a estas fiestas del Caracol aquí en Ayotlán, Jalisco, así que no falte a la considerada plaza de toros más grande de todo el mundo. Para CNT, desde Ayotlán, Jalisco, Moisés Torres.